El mejor compañero en votaciones internas que se han abierto los sobres hace media hora, internas entre la propia plantilla es para Miguel Gil. Premio, temporada 2010-2011, altura segunda regional, al mejor jugador lo va a entregar su entrenador. El mejor jugador temporada 2010-2011 de altura B es Héctor Pérez. ¡Héctor Pérez! 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 de regional preferente. Estamos hablando de los 18 mejores clubes de la provincia de Castellón. De los 18 equipos que resuelven la élite en la provincia de Castellón, que ya llevan y alastras, programas deportivos, radiofónicos, aficionados, cámaras. Ya no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos entre los 18 mejores equipos de la provincia de Castellón. Para entregar el premio al mejor compañero, ¿quién mejor que uno que ha estado con ellos todo el año? El entrenador Gustavo. La plantilla del equipo de regional preferente, votando internamente y en sobre cerrado, han decidido que el compañero que ha estado al lado de ellos, en lo bueno, en lo malo, el que ha empujado, el que ha dado ánimos, el que ha levantado con sus charlas y sus comentarios a todo el vestuario, el que cuando habla se cañan los demás es, Toni Carrillo. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Para entregar el premio al mejor jugador, al que más ha destacado durante toda la temporada, llamamos al presidente, Javier Linde, Pancho. Los jugadores en votación interna privada. Eso es muy importante. Nada más que ellos, han decidido y han votado que el jugador que ha hecho la temporada más regular, 2010-2011, es Alberto Escobeta Bielsa. ¡Gracias! 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 Cuando acabe... Cuando... A ver, ahora vamos a oír al señor alcalde. Le vamos a pasar el micrófono al señor Rafa Rubio, alcalde del Ayuntamiento de Altura. Después hablará... ¡Silencio! ¡Silencio! Después hablará David Linde, presidente nuestro. Y luego proyectaremos un vídeo de toda la temporada, 2010-2011. Así es que, por favor, en silencio, en silencio y con respeto, vamos a recibir a Rafa Rubio, nuestro alcalde. Gracias. Bien, buenas noches. Buenas noches a todos, en primer lugar agradecer la invitación que se nos hace desde la Junta Directiva, desde el C de Altura al Ayuntamiento para compartir una noche aquí con vosotros en esta gala del C de Altura. Quiero agradecer esta invitación, está conmigo aquí el concejal de deportes, Juanjo Paena, creo que todo el mundo lo conoce y creo que la directiva ha hecho una labor durante todos estos años importante para nuestro municipio, importante para nuestra Villa de Altura por motivar a los más pequeños, a los equipos y seguir trabajando porque vale la pena por el deporte. Quiero, como no, felicitar a los galardonados que esta noche han tenido también su reconocimiento, creo que justo por parte de la directiva y justo por su saber hacer dentro del C de Altura. Quiero felicitar al equipo por su ascenso en su día. Recuerdo aquel ascenso que yo solamente pude estar hasta media parte porque luego mi agenda no me lo permitía contra el Chileya y bueno, pues hubo un momento de tensión pero al final resultó que valió la pena. Felicitaciones para ellos porque la verdad ha sido un hito importante en nuestra Villa de Altura, un hito que marcará una historia. Nunca el C de Altura había subido tan alto y nunca el pueblo de Altura habíamos tenido un equipo tan magnífico como este. Durante estos cuatro años desde el Ayuntamiento de Altura hemos estado apoyando y colaborando con el C de Altura y hemos hecho una apuesta clara por el deporte en nuestra población. Una reforma integral de las instalaciones deportivas ha sido nuestro proyecto más importante durante estos cuatro años. Hemos conseguido que nuestros deportistas puedan practicar ese deporte en perfectas condiciones, unas condiciones óptimas. Yo lo único que me queda es felicitados de nuevo y desde el Ayuntamiento seguiremos en esta nueva etapa que se abre no menos importante que la anterior, desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando apoyando al C de Altura y al deporte en general de todo el pueblo. Nada más, muchas gracias y creo que estéis bien. Muchas gracias Rafa por estar aquí y por seguir apoyándonos. Pedimos la palabra al Presidente, Javier Linde.